si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro buenos días no veía muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy en la mañana quisimos hacer este vídeo grabado para destacar y tratar algunos temas breve no muy detallado que tienen que ver con el programa supera t y otro y otra información de señores que son de importancia para nuestro país miren lo primero es tienen que suscribirse al canal lo que todavía no lo han hecho y darle a la campanita para que lleguen todas las notificaciones señor artis los eeuu no descarta una intervención militar en el tipo por la inseguridad que está viviendo ese país la onu acaba de acaba de pedir a todos sus colaboradores no esenciales hoy en señores la onu que salgan de a todos sus colaboradores a nivel internacional pero que trabajan en el ti le dijeron que salgan los que salgan lo que sean no esenciales para que sepan eso o sea que es posible eh hace ya creo que fue en el 2010 que hubo una intervención en el ti militar y y aparentemente tendrán que volver de nuevo por otro lado tenemos señores que el censo ya se acercan los días de de que ya vayan llamando a las personas que van a trabajar en el censo son 50 mil que irán a los cursillos y 35 mil serán las personas elegidas eh quiero que sepan que aún aún eh eh el enlace de reclutamiento está disponible y quiero que sepan que a partir de mañana también nosotros estaremos hablando de ese tema constantemente y trabajando ese tema explotando ese tema constantemente a través del canal tendencia STM en la descripción de este video estaremos dejando un enlace a ese canal un enlace de un tutorial de cómo registrarse y el enlace de reclutamiento en la descripción de este video quiero que sepan quiero que sepan esto es breve porque la gente tiene que saber quiero que sepan que en Japón en Japón ya hay una moti eh y en Estados Unidos también ya al motocicleta señores motores motocicleta que vuelan para que sepan eso motocicleta que vuelan y no y no son con con tengo entendido que no son de combustible eh sino eléctrico hasta el momento solamente duran unos 48 minutos en el aire pero es suficiente verdad ahora bien eh yo voy a voy a a investigar un poquito más en Estados Unidos ya eh ya ya señores disponible eso sí que cuesta mucho dinero motocicleta que vuelan para que sepan eso son una especie de drones ay mi madre jejeje por otro lado señores eh tratemos miren vamos a tratar el tema de de superarte ahora pero quiero que sepan que ahora mismo el barril de petróleo está a 58 a 78 dólares lo que permitiría que si los dos y acá el gobierno dominicano quisiera bajar los combustibles hace varios días que lo hiciera porque hace mucho tiempo hace muchos hace varios meses que el barril de combustible ha ido bajando y el barril de petróleo ha ido bajando y deberían estar más baratos los combustibles acá en nuestro país no lo han hecho todos los bienes anuncian que están estables pero no deberían estar estables y no bajar por otro lado ya vamos a tratar el tema de superarte un poquito de todo con el pago del programa superate ahora en este mes quiero que sepan que que al igual que en meses pasados han venido reportando muchos beneficiarios no le están pagando o sea cada mes aparecen más y más beneficiarios que los sacan del programa y difícilmente a estos beneficiarios cuando los sacan del programa lo vuelven a incorporar para que sepan eso también también recuerden que ayer estuvimos hablando con respecto al bono porque ya mañana comienzan las clases al bono pase que son para los estudiantes que se quedaron sin se quedaron sin espacios en las escuelas públicas ayer nosotros hicimos un vídeo se lo estaremos dejando en la descripción de este vídeo también donde damos los pasos a seguir para conseguir ese bono para los estudiantes con respecto al bono especial superate se están hace ya tres días que se están haciendo los levantamientos y en los próximos días tengo entendido que estarán que estarán siendo entregados nosotros estaremos dando seguimiento y dando detalle de vez en cuando sobre ese tema preguntaban y preguntaban que si habían puesto el bono escolar el bono escolar en el mes de septiembre no pusieron parece que como no había clase decidieron no poner ese bono recuerden que a los beneficiarios se lo ponen un mes sí y un menos en este mes no se lo pusieron a nadie a nadie se lo pusieron señores entonces quiero que sepan que esas familias que tienen hijos en la escuela y que todavía no están no están incorporados esos niños en la escuela o sea no tienen el bono lo que tienen es que ir a la escuela a buscar un aldi o sea es un código que tiene cada estudiante en el ministerio de educación luego llevarlo a una oficina oa una delegación de ades al punto de una copia de la hasta de nacimiento de esos niños para que sepan ese detalle le quiero recordar que hay algunos subsidios que son automáticos porque la gente siempre pregunta sobre el bono luz y el bono gas y eso lo ponen a automáticos señores nosotros estaremos intervenir interviniendo como es no está con nuestra costumbre durante todo el día a la una y a las ocho de la noche vamos a tener una transmisión en directo y anoche no duramos mucho porque habían pocas personas conectadas pero si hoy hay juramos que sea de 30 a 40 minutos en vivo hoy en la noche ya se le quiere mucho y nos vemos más tarde atención señores si usted quiere eliminar las manchas barros o espinilla de su cara o de cualquier parte de su cuerpo utilice la crema a la serie 100% natural quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara rejuvenezca su piel y vea resultado positivo en tan solo una semana pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su bolsillo hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en santo domingo san juan de la maguana llamasa san cripto va y la mata de falfán vendemos al por mayor y al detalle pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender no